Ahí está, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Hola amigos, soy Citlaly con X y nos encontramos... Ya se van, espérralos. Y nos encontramos en estos momentos en la Feria Etiopisca 2019. Amigos, para todos los que me han estado preguntando cómo estoy, me encuentro bien. Tuve un pequeño accidente, pero no fue en el caballo, no fue en la cabalgata, fue el día de hoy. Tuve un pequeño resbalón por ahí, pero me encuentro bien. Ya está pasando, pero sí fue un tremendo gran caso. Pero bueno amigos, a todos ustedes que nos siguen en redes sociales. Bueno pues amigos, nada más para recordarles que estamos en Etiopisca, Etiopisca, Chiapas. Y recordarles que en un ratito más se va a estar presentando en el Teatro del Pueblo el grupo Brindis. Para que si usted se encuentra por acá cerca, bueno pues usted venga y disfrute de este gran concierto. Que seguramente, bueno pues, quien no conoce al grupo Brindis. Y pues nos encontramos en lo que es el pastillo o una de las calles de Etiopisca. Pues donde usted va a encontrar botanas, va a encontrar antojitos. Vente como el vicio de toda mujer, ¿no? ¿Quién no le gusta todo esto? Y aquí mis amigos comerciantes ya se fueron. Porque dice que se van a hacer famosos y no quieren y no sé qué tantas cosas. No amigos, ¿cómo te llamas? Romeo. Invita a la gente que vengan a Etiopisca. Vengan a Etiopisca a conocer y a comprarnos, a consumir, ¿no? Es lo más importante. A ver, ¿qué es lo que más venden? ¿Qué es lo que más te piden las mujeres de acá? Los labiales. Los labiales son algo que me gusta. Los delineadores que son básicos, algo que pueden usar casi a diario. Oye, ¿y por qué tú siendo hombre? Que estás siendo... A mi patita, a mi patita. No, mentiras. No, pues porque... Porque tengo necesidad. Deja, pues en lo particular a mí me invitaron la primera vez a trabajar mi hermano. Yo no trabajaba en esto. Pésame tu mano, te voy a enseñar un delineador. Para que vean los demás. No, así medio trágico. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Ese delineador es muy bueno. En lo particular, les decía, es algo que vendo mucho los delineadores. Solo hay que esperar de que se quede secado rápido. Y para que vengan. Cuando vengan, donde quiera que me encuentren. Porque no solo trabajo acá, yo solo trabajo en la feria. Y ando en todo Chiapas. Solo hay que esperar de que se quede. Mira, pásale tu mano a tu amiga. ¿Puedo llorar? Como hace rato la lloradera. ¿Puedo llorar y no se me va a caer? Y me dije, ya me la rayó. Ya por si se caen y se lastiman. Y lloran, o sea, les va a correr. Es un bullying. ¿Qué maquillaje nos recomiendas? Por ejemplo, para las que tenemos así como manchitas ya poseedadas. Pues hay que utilizar uno de alta cobertura, ¿no? Que es algo como que un poquito más marcado. Que puedes utilizar uno de estos. En lo particular son muy buenos. Porque normalmente manejo este, pero es como de cobertura media. Es como para los lugares donde hace mucho calor. Y tienen como que, para que no se escurra, no se manche. La cobertura media no va a ser demasiado espesa. Esta, como es un poquito más espesa, va a cubrir todas las imperfecciones que tengamos en la piel. ¿Va? Que es lo que usualmente recomiendo cuando quieren tapar algo, ¿va? O si queremos tapar una mancha, utilizamos un corrector. Depende de los tonos, el tono de nuestra piel y qué tipo de mancha queremos tapar. Vamos a utilizar un corrector. Pero sí sabe, y sabe muy bien. Sí ve mi curso. Sí ve mi curso. Sí puse atención en mi curso. Eso es excelente. No tenía el celular a la hora que estaba en la prensa. Sí. Eso es bueno. Eso habla muy bien de ti. Rumeo, muchísimas gracias. Somos Fitlali con X y algo más. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Así es que toda la gente que nos sigue en redes sociales, muchísimas gracias a toda la gente. Hasta luego. Toda la gente que ya se está conectando seguramente, pues muchísimas gracias por su lealtad, chavos. Porque la verdad que estamos agradecidos. Ya vieron que ya estamos estrenando logo. Gracias a Billy por este, por ese gran regalo. Muchísimas gracias. Y tenemos por acá, bueno, los tan tradicionales juegos de canicas. ¿Quién de pequeñito no jugó? ¿Quién no se moría por una alcancía? Así es que, bueno, usted vengase a jugar. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Cuál es el costo del juego? 25 pesitos, amigos. Entonces, que para que se dejen venir a Teopisca y juguemos algo de canicas. Así es que, bueno, para que usted vea. ¿Se puede llevar un regalito? Traiga a sus pequeñines. A ellos les encanta. ¿Alguna vez usted también lo jugó? Así que invita a la gente para que venga. Somos Itlali con X. Invita a la gente para que vengan a jugar. Que vengan a jugar. ¿Cuál es el premio más grande? ¿Cuál es el premio más grande? Los cuadros, los peluches, los carros de control remoto. Bueno, si usted quiere ganarse algo así, vengase a la feria de Teopisca, amigos. Gracias. Vengase a la feria de Teopisca. Son tan, bueno, y las ferias realmente son tan coloridas acá en Chiapas. Son tan divertidas. Porque no solamente, bueno, se encuentran los juegos. Ya lo vio también maquillaje. ¿Usted quiere estupirse de maquillaje? Me voy fijando, no voy a hacer que yo me vaya a matar otra vez. Tenemos saludos por ahí, producción. Sí, Julio Zúñiga, muy bien, Citla. Gracias, Julio, te mando un saludo. Bendiciones. Bueno, también encontramos los antojitos por acá. Ah, miren por acá, quiero que vean algo muy tradicional, mexicano. Que son los dulces tradicionales. Estos, bueno, este es el lanche, que está en mi helado, ¿verdad? Este es mi helado. ¿Esto qué es? Jocote. Jocote. Y esto, a ver, platíqueme, explíqueme, por favor, a toda la gente que nos está viendo en toda la República Mexicana y pasando las fronteras también hay gente que nos está viendo para que la gente que no sabe, los amigos que están conectados, no saben, pues sepan, no conozcan un poquito más de nuestros dulces tradicionales. Aquí tenemos chila cayote, calabaza. ¿Chila cayote? Calabaza. Calabaza. Higos, cocos y tomotes y las cocadas. Y las tan tradicionales, las cocadas. ¿Estos qué son? ¿Cajetas? ¿Cajetas de durazno? Cajetas de durazno. Así es que, bueno, si usted, no solo tiene que venir y consumir grasas, ¿no? También encontramos el dulce tradicional. Amiga, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es? Cristina Guilar, originaria de? De San Cristóbal de las Casas. Bueno, saludos allá a todos los coletos que nos están viendo. Amiga, muchas gracias. Adiós. Bueno, es algo muy tradicional que podemos encontrar en las ferias chapanecas, el dulce mexicano. Y bueno, por acá seguimos, porque yo quiero que conozcan y vean la feria no solamente, en Teofisca ha habido mucha actividad cultural, ha habido mucha actividad deportiva también. También, aparte que el día sábado, vieron que estuvimos en la cabalgata, participando en la cabalgata. También, bueno, se espera el gran jaripeo. Este sábado, bueno, el domingo, primero de septiembre, esperamos el... Tenemos nuestros admiradores, ¿qué le podemos hacer? El día domingo, ahora sí ya. El día domingo el jaripeo con nuestros amigos de Cacho Morcho, licenciado Eliseo Maza. Y también el día sábado, recuerden que vamos a estar detrás de cámaras con nuestros amigos de M. Gatillo Norteño. Así es que va a estar alternando con Enigma Norteño. Para que ustedes no se lo pierdan, porque desde que se estén vistiendo, los vamos a estar ahí grabando. Así que para que ustedes, chicas, no se lo pierdan. Entonces, continuamos por acá. Después aquí termina. Bueno, la gente ya se está dando lugar. Ya no tarda en comenzar toda la discusión. Ya está por meterte el sol. Así es que, bueno, tenemos saludos por ahí. Gracias, amigos, por comunicarse. Muchas gracias. Por acá está un puesto. Está mucho, mucho, mucho más lucido todavía de los dulces tradicionales que podemos encontrar. ¿Quién no se comió una gomita cuando era chiquito, no? Aquí no seleccionaba las panditas rojas. Las panditas rojas. Bueno, los picositos, las lunetas. Yo me acuerdo que también las lunetas las separaba por colores. Así es que, bueno, véngase para acá, porque esto se va a poner bastante bueno. Bueno, miren, por acá tenemos también la venta de la bolsa. ¿A mí originaria de dónde? De Tlaxcala. De Tlaxcala. Bueno, pues ya lo vio que hay gente que consuma productos mexicanos. Claro, que vayan a la familia. Así es, mira. Escojale, llévele, llévele, vara, vara. ¡Au! Llévele, llévele, vara, vara. Y apoye a los comerciantes mexicanos, porque, bueno, ellos no solamente están en esta feria, se pasean por todas las ferias del día fácil. Bueno, hay que apoyar. Amiga, gracias. No, hay que apoyarlo. ¿Qué pasó? Adiós, chula. Bueno, y seguimos, seguimos, seguimos por acá. Bueno, hay venta de muchísimas cosas. La verdad es que estamos contentos porque nos tocó participar y estar presentes en la feria de Etiopisca, Chiapas. Una de las ferias más esperadas, una de las ferias más grandes del estado de Chiapas. Saben que, amigos, díganse que la feria debería terminar el día sábado y el presidente, el señor Avento Villa, la alargó un día más, desde que viene el señor Eliseo Maza. Y, bueno, va a estar grupos realmente, pues, reconocidos. La cantilera está muy buena. Hoy se presenta un grupo guindis. Mañana llega la señora dulce, para que traigan a todas las mamás, porque es de los tiempos de nuestras mamás. Bueno, si no saben el género, es tipo como Marisela, de ese género, más o menos, de ese género. Bueno, y aquí nos vamos a dar la vuelta, pero como pueden ver, la verdad es que esto está muy bueno. Dejen sus comentarios, díganos de dónde nos está viendo, manden sus saludos para que nos podamos dar al aire. La verdad es que nos da mucho gusto cuando la gente nos escribe, nos manda un mensaje. Recuerden que por ustedes estamos aquí. Y, bueno, para que más tarde también no se pierda el concierto del Grupo Guindis. Bueno, continuamos. Bueno, vamos. La verdad es que hay para todos los gustos, para que consuma el papá, que consuma la mamá, consuma el hijo. Aquellos que son solteros, bueno, también hay muchísimas cosas que pueden venir a ver acá. Una feria 100% familiar, la verdad es que es para tener un descontrol. La cabalgata fue todo un éxito, no hubo percances. La organización está súper padre. La verdad es que Policía Vial ha estado, pues, al margen, ¿no? Ha estado, pero sí, súper bien en todo lo que conlleva seguridad. Estamos hasta ahorita, no hay ningún reporte y eso es bastante bueno. Déjese venir a la Feria de Teopisca, Chiapas. Continuamos, síganme. Si usted va a venir al concierto, vengase arriesgado. Como que quiere llover, como que ha estado lloviendo todo el día. Y bueno, manden sus mensajitos a quienes vamos a saludar esta tarde, quienes ya se conectaron. Mándenos un saludo, díganos de dónde nos está viendo. Porque sabemos que hay muchísima gente que nos sigue en toda la República Dominicana y pasando las fronteras. Me voy a voltear. No, no, no. 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 Bueno, si usted viene a la Feria, no puede irse sin probar un pletanito, un plátano macho, las famosas abritas, las abogadas, las de queso, las naturales, las papitas chiquitas, los chupos de harina. Si usted venga y discute, discute de lo rico que se puede hacer. Las medias es para eso, para venir y consumir gasas, señores. Ya mañana hacemos ejercicio. No podía faltar los restaurantes de los ricos atopitos mexicanos, de los tacos. Vamos a meternos hasta acá para los chupos. Amigo, buenas noches. Para Cistali con X, ¿laquitos de qué hay? De carne asada, pastoral, tripa, de chorizo, de chorizo, de pollo y de cabeza. ¿Y cómo los ven? Por orden. Por orden. Invite a toda la gente que nos está viendo que se vengan a la Feria de Capizca y lleguen acá con la taquería. El salsero. El salsero, señores, déjate. ¿Y cómo ya está tripa? ¿Ya está tripa? Amiga de Boutique Kid. Aquí hay tripa. Así que bueno, ya lo vio. Nos ha tenido que ser un comentario que hará un sobroso. Gerardo Bravo. Bravo. ¿Qué tal y a quien nos esperamos? Claro que sí. Claro que sí, que viene el barrio. Bueno, si tenemos que probar, tenemos que ser un favorito de la Peria. Bueno amigos, ya lo vieron, vengase a cenar, no cene en su casa, vengase y consuma acá de los ricos productos mexicanos que se va a encontrar aquí en Teopizca, porque bueno, pues ya saben, ¿hay de cecina? Hay de cecina, señores, es que vengase a comer unos ricos tacos de cecina, de pastor, de chorizo, la querida salsero, la querida salsero, y estamos enfrente del Himalaya. Estamos, están enfrente del Himalaya, así es que vengase a comer unos ricos saquitos. Familia, bravo, muchísimas gracias. Esto es lo que usted, por lo que se va a encontrar ustedes si vienen a la Feria de Teopizca, porque bueno, hay comida. Y por supuesto que también hay bebidas, están del otro lado de la feria, pero nosotros solo queremos mostrarles, también hay juegos mecánicos, así es que bueno, su servidora, ¿tiene vértigo? ¿Es lo que piensa? No, capaz me enderezo los ricos, mañana. No, amigos, la verdad que estuvo bien fuerte ese golpe que me llevé, pero pues son golpes de la vida, son gajes del oficio, me gusta tener trapeadito. Me agarré hoy de trapeadón. Amigos, gracias por seguirnos, yo me despido enfrente de la iglesia de San Agustín. Aquí lo veis, señores, en la iglesia de San Agustín, en Teopizca, Chiapas. Yo me despido, soy tu amiga Citlali con X. Más tarde, no te pierdas el concierto del Grupo Brindis, aquí en el Teatro del Pueblo, justamente aquí en el Parque Central, de aquel lado, pues ya está el escenario donde se van a presentar nuestros amigos. Y a las 9 más o menos podemos estar en la conferencia de prensa. No te lo pierdas, vive este día como si fuera el último, firme y para adelante.